El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, así como miembros de su gabinete, acompañaron a la familia de la oficial fallecida, Teresa Correa Ortiz, en el sentido y significativo homenaje que le brindaron sus compañeros de la Policía Municipal, esta mañana en el Centro de Atención a Víctimas, en donde recordaron la valentía con la que ejerció su labor hasta el último momento. Señala un comunicado de prensa que Morón Orozco dirigió unas palabras a la familia de la homenajeada, a quien describió como a una mujer apasionada con la función policial, dedicada, honesta y valiente, valores que la llevaron a enrolarse para proteger a la ciudadanía, motivo por el cual dio su vida para posteriormente rendir guardia de honor ante el féretro. Además, reiteró el total apoyo de su administración a su familia, principalmente a su pequeña hija, por lo que se buscarán las medidas adecuadas para poder solventar sus principales necesidades. Por su parte, el comisario Julio César Arreola recordó a los oficiales la valía de Teresa Correa como compañera y los invitó a honrar su memoria en todo momento a través de un compromiso firme y el redoble de esfuerzos para cumplir con su principal objetivo, hacer de Morelia una ciudad más segura. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín